Mira acá un hombre más Me acompaña una mujer hermosa, mi esposa Norma González Un aplauso para ella A eso de 15 Llevamos 20 y pico años de casado Esto es como el primer día No la entiendo ¿Cuántos aquí se casaron con una mujer puertorriqueña? Padres, pues no porque no saben lo que sea Eso no, eso es un padre Mi esposa Norma González Esa por estar acá Chamarito no me acompaña Pero me acompaña a mi hijo De 7 años, de muero Un fuerte aplauso a los buenos Mi hermano de mi prima Mi tía Aida Jiménez Mis Aida Las niñas preciosas Mi hermano Joelle Su esposa Joana Desde California Esta mujer valiente de Dios Que va a hacer un disco a su hija Y va a hacer una película Su esposo Juan Soy a Estefani Que vamos a grabar juntos Jennifer, perdóname Jennifer, disculpame Jennifer Va a grabar conmigo un dueto pronto Y por eso está en Puerto Rico Gracias por estar acá Y Eva Dos días de casada Esa es la mujer más espiritual que hay aquí Porque yo estoy diciendo No, por sí La verdad es que Tú eres de Dios Se casó hace Hace 48 horas se casó Y le digo al marido Primero me gozo Y después hablamos Eso yo nunca lo había visto en mi vida Esta mujer de Dios Amén También mi hermano Elia Su esposa Erdly Mi dos donos de ellos Amel, Shirley Y también Dana Que ya se comprometieron Y nos vamos a hacer una boda Dos bodas Una en San Juan Y una en Mayagüez Y van a ser todos invitados Acá A hacer dos bodas Y también en el oeste Amén Que más de mi camina Joel que está en la mesa Bueno, en la mesa Hay una mujer que tiene la camisa Estoy confiando en Dios Está por ahí, ¿verdad? Venga Aparece en el pasillo Enseñale la camisa Para que la gente vea Qué linda de mí Mira, mira qué preciosa Esa camisa Está disponible También la de Dios En Isabela En Isabela Qué bendición Por esto es en Mayagüez Isabela Estaloso También los Hoodies En inglés Hoodies Pero que yo digo Hoodies Están disponibles Desde hace tres años Para acá Que canto En las iglesias En Puerto Rico Dos o tres veces al año Me dedico a visitar La enferma Y a pasar a la gente En los hospitales Y Dios nunca nos falta Así que al final Puede llevarse Toda esa mercancía Para su casa Fuerte aplauso A los músicos También Los choristas De primera La banda completa A la producción Orlando Amén Por esa gente Linda A José Nieve Gracias Por ese También 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 La cireña Ah Sí, sí También Claro que sí Amén Amén